Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo el book tag del thriller. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Vi este tag hace ya un tiempillo, bueno hace un tiempillo no, hará como un mes, cosas así en el canal de Mikey. Él se lo había visto a Anita Lectora y no sé cómo sigue la cadena, os dejaré los vídeos enlazados en la cajita de información. Y la verdad es que me gustó mucho porque ya sabéis que el thriller es uno de mis géneros favoritos, si no mi género favorito. Y me pareció ideal para mí, además no tiene muchas preguntas y es rapidito. Así que vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿último thriller que has comprado? Hace bastante que no compro libros en general, he cortado bastante porque este año he comprado mucho y tengo mucho libro pendiente. Y los dos últimos thrillers que compré son El misterio de la guía de ferrocarriles de Agatha Christie. Es una historia de Poirot y tengo, me apetecía leerlo, he escuchado cosas muy chulas de esta novela de Agatha Christie. Y de vez en cuando, aunque mirad que me gusta mucho el thriller, no he leído muchísimo Agatha Christie. De vez en cuando sí que me apetece coger alguna novela suya y creo que son ideales para esta época del año. Y otro thriller que compré también, que lo compré, lo compré los dos juntos, fue Vestido de Novia, de Pierre Lemaitre. Que os he hablado ya de él, me ha gustado muchísimo. Creo que es muy buen libro para empezar con el género, me ha sorprendido un montón. Y la verdad es que es un libro que he disfrutado mucho, que me lo leí en dos tardes y que está muy guay. Es un tipo de thriller y un tipo de historia que a mí me gusta mucho. La siguiente pregunta es, ¿último thriller que añadiste a tu lista de lo que quieres leer? Y aquí tengo que decir Todo Arde de Juan Gómez Jurado. Me gusta mucho el autor, hay novelas suyas que me han gustado más, hay novelas suyas que me han gustado menos. Pero en general es un autor que me gusta mucho. Creo que es un autor muy honrado con su trabajo. Él pretende entretener al lector y eso manifiesta siempre cuando habla de su obra. Él pretende entretener al lector y que el lector se permanezca pegado al libro. Y la verdad es que yo he disfrutado mucho de casi todas las novelas suyas que he leído. Volveré a mencionarlo a lo largo del tag. Y la verdad es que no tengo ni idea de qué va este thriller, la verdad. No tengo ni idea, no lo sé. No me he leído la sinopsis, pero sí que me gustaría hacerme con él. Además lo ha sacado en edición digital a 4,74 euros. La editorial, las novelas de Juan Gómez Jurado salen siempre a muy buen precio en formato digital. Y le tengo muchísimas ganas. Otra novela que también he añadido a mi lista de los thrillers que quiero leer es una novela de Joyce Carol que se llama... Un segundín, que lo tengo por aquí. Que se llama Babysitter. No sé si es una novela nueva, si es una novela antigua suya, no tengo ni idea. Está publicada por Alfaguara. Y va a contar la historia de un asesino que asesina a niños. Y que altera un poco la vida de un barrio residencial, ahí donde todo el mundo es muy feliz y está maravillosamente bien y vive muy bien. Y empiezan a aparecer niños muertos en las carreteras, puestos en extrañas posturas y tal. Ya sabéis que esta es una autora que me encanta, que la disfruto un montón, que me encanta su literatura. Y creo que tiene un estilo así muy oscurillo y muy interesante que podría encajar muy bien en esta novela. No sé, me llamó muchísimo la atención. Ya os digo, he investigado poquísimo sobre ella y me gustaría leérmela un poco sin saber absolutamente nada más. O sea, leí la sinopsis por encima y ya está. Porque la verdad es que el thriller me gusta que me sorprenda. La siguiente pregunta es un thriller que empezaste con altas expectativas y que te fue decepcionando a medida que lo ibas leyendo. Aquí tengo que decir La muerte de Erika Knapp. No me gustó nada esta novela, la he sacado ya varias veces. Creo que es una historia que está muy mal contada, con un protagonista horrible con el que no eres capaz de empatizar y que no entiendes muy bien qué hace ahí. Porque es que de verdad, si quitas al protagonista de la novela, no pasa nada. Me lo regalaron, pero la faja, que si era un thriller maravilloso, que si el autor era el nuevo Joel Dicker, que si bla, 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 patatín, patatán. Nada, es una porquería. No me gustó nada. Es que no me gustó nada. Además, da constantemente la impresión de que la historia era más larga y que eliminaron algunos capítulos y que luego la línea temporal no estaba bien desarrollada del todo. Y la verdad es que fue un libro que terminé a trancas y a barrancas. Es verdad que me lo leí muy rápido, pero no me gustó nada de nada. La siguiente pregunta es lo que amas y lo que odias de los thrillers. Lo que más amo de los thrillers es que el ritmo sea rápido, que el ritmo sea fluido, que el libro no sea largo. Yo al único que le perdono thrillers de 500 y 600, 700 y 800 páginas es a Joel Dicker y ya está. Punto. El thriller tiene que ser rápido, tiene que ser entretenido, tiene que devorarse muy rápido. Y es verdad que muchos de los thrillers más famosos de los últimos años se benefician mucho de esa lectura rápida. Creo que si nos parásemos y los leyéramos un poquito más lentos, les veríamos un poquito más las costuras y no nos gustarían tanto. Y a lo mejor no nos parecían algunos de ellos libros tan buenos. Pero es verdad que ese ritmo frenético del thriller a mí es algo que me gusta mucho. Y que por otro lado también me disgusta, ¿no? Porque muchas veces estoy muy metida en la historia y es verdad que es necesario devorarlas rápido, pero luego te tienes que despedir del libro muy rápidamente y muchas veces te quedan así en la memoria como que no los recuerdas muy bien. Porque esa lectura muy rápida y que se disfruta mucho, luego hace también que no los recuerdes demasiado bien. Ya sabéis que una cosa que odio de los thrillers son los detectives atormentados. Es algo que odio, que es que ya no me gusta, porque es que ya no sé identificar un libro de otro, porque todos los protagonistas son iguales. Prefiero el thriller cuando no investiga el típico policía atormentado. Pues cuando la investigación corre a cargo de una periodista, de un arqueóloga forense, por ejemplo, en los libros de Ruth Ware. Y luego me encanta que los thrillers estén ambientados en pueblos pequeños, en ambientaciones cerradas, que todo esté como que nadie puede escapar. Me encantan esos pueblos en donde siempre está lloviendo y todo el mundo parece que tiene secretos. Ese tipo de thrillers ya sabéis que me encantan. La siguiente pregunta es, recomiendo un thriller poco conocido. Aquí os tengo que decir El faro del silencio de Ivonne Martín. Fue un libro que me encantó. Ivonne Martín es un escritor muy conocido, pero yo creo que por sus thrillers que se han editado por ediciones B, creo que ha editado los thrillers de Ivonne Martín, estoy muy segura. Pero La danza de los tulipanes, La hora de las gaviotas, son thrillers que han sonado de él mucho más. Pero El faro del silencio y toda esa saga de libros no ha sonado demasiado o no es demasiado conocida. Yo la conocí porque la recomendó Mikey porque a la vez se la había recomendado su madre. El primer libro, que es el que me he leído yo, me gustó muchísimo. Es un libro contado en dos planos temporales, en la historia del pasado y la historia del presente. Para investigar una escritora, la investigación correrá de la mano de una escritora y es entretenidísimo. A mí me gustó un montón, creo que está súper bien hilado, creo que las tramas convergen muy bien y la verdad es que yo lo disfruté muchísimo tanto por los personajes, como por la historia, como por la ambientación. Y otro thriller del que no he escuchado hablar demasiado es Los crímenes de Alicia. Este libro me encantó y para los amantes de la literatura también es un libro muy interesante. Es el autor de Los crímenes de Oxford, de hecho coge a los mismos personajes de esa historia y los enmarca y los envuelve dentro de una historia nueva, no es una continuación. Yo de hecho no he leído Los crímenes de Oxford y he leído esta segunda parte. Esta segunda parte no, esta segunda historia protagonizada por los mismos personajes y la disfruté un montón. Además, si sois amantes de la literatura, este libro tiene que ver con Alicia en el país de las maravillas, con la historia de su autor, con esa historia tan oscura que hay en torno a la niña que inspiró a Alicia en el país de las maravillas. Es un libro interesantísimo, muy bien cerrado, también muy bien hilado y que yo disfruté una barbaridad. La siguiente pregunta es ¿un thriller que recomiendes para principiantes? Os subí un vídeo cortito a Instagram hablándoos un poquito de esto y os recomendé tres historias, así que hoy os traigo tres historias distintas. En primer lugar, Mr. Mercedes de Stephen King. Es el ejemplo ideal de la caza del ratón al gato, del detective al asesino. Bueno, es que me encantó, me gustó muchísimo. Es una de las mejores lecturas de este año, es súper interesante y además es un thriller policíaco muy puro en ese sentido. No hay elementos de terror, no hay elementos paranormales, digamos, y hay un villano muy villano, muy bien construido desde su infancia. Las páginas que hablan de cómo se crea Mr. Mercedes, cómo termina siendo esa persona tan aterradora, dan auténtico miedo. Y de verdad, es un libro maravilloso. Es de los mejores thrillers que yo he leído en mi vida. Y creo que está muy bien para empezar a leer el género. Son tres libros, es verdad que la trilogía en conjunto me gustó mucho, pero este libro destaca sobre los otros dos siguientes. Otro que me gustaría recomendaros es El paciente de Juan Gómez Jurado. Es un libro que leí hace un par de veranos y es el típico thriller, ya os lo he dicho, trepidante, que se lee rápido, que se devora rápido, que tienes que empezar y acabar de una sentada. Yo me lo pasé muy bien leyéndolo. Y el otro que me gustaría recomendaros también es El mentiroso, de Miquel Santiago, que lo leí este verano también. Es el primer libro de la trilogía de Ilumbe, del autor. Yo tengo pendiente la segunda parte, que la tengo en el Kindle. Tengo muchas ganas de seguir leyéndolo. Y la verdad es que está muy bien ambientado en un pueblo del País Vasco, muy oscuro, muy gris, siempre está lloviendo, muchas escenas de noche. Y con un protagonista que muchas veces se le va la cabeza. Y eso como que le da la trama mucho ritmo y le da la trama que muchas veces estás diciendo tú, pero no hagas esas cosas. Pero esa imprudencia muchas veces del protagonista da un ritmo muy guay y aporta unas cosas muy divertidas y muy interesantes a la trama. La siguiente pregunta es un libro en el que adivinaste el final, adivinaste el giro. Aquí os tengo que decir los renglones torcidos de Dios. Ya sabéis que yo siempre lo digo, que soy muy pava, que aunque he leído mucho thriller y me gusta mucho, yo normalmente el giro no me lo veo venir. Yo quién va a ser el asesino o cuál va a ser la resolución de la historia. Y al final es que muchas veces no me lo veo venir porque estoy tan metida en la historia que ni siquiera yo leo el thriller pensando en voy a intentar descubrir cuál es la chicha de esta historia. No, yo voy leyendo y me voy dejando llevar. Pero sí que es verdad que en este libro sí que me vi llegar el final desde el principio. Creo que se ve llegar el final desde la primera página. Creo que de todas maneras no es lo más importante de la historia. Y os subí la semana pasada también un vídeo a Instagram hablando un poquito de esta novela y de qué me había parecido y de que quizás la trama de thriller, la trama de misterio, que era lo que yo esperaba que más me enganchara, no llegaron a mí tanto como me hubiera gustado. Es un libro que al final no ha sido una decepción, pero sí que es verdad que me ha dejado un poco a medias. Y que la verdad las últimas 150 páginas las encaré ahí a trancas y a barrancas y me costó terminar el libro. Y la última pregunta es un thriller con un final redondo. Aquí la reina de los finales redondos es Agatha Christie, pero yo creo que de todas las novelas suyas que he leído, el final que más me gustó y el que menos me vi llegar fue el de La Casa Torcida. Me gustó un montón. La resolución de esta historia me gustó muchísimo. Aparte, cómo está contada, con todos en la casa, con esa familia, con tantos miembros, con tantas historias, con tantos secretos, me gustó muchísimo. Y la resolución de esta historia me pareció absolutamente redonda. Yo no había leído el libro, vi la peli, que es una adaptación que se hizo ahora como unos tres años, cosas así. El final me dejó con la boca abierta y luego me leí el libro. El libro me gustó mucho más, porque la película no creo que sea especialmente brillante, pero la resolución es que me gustó muchísimo. Y otra reina para mí de los finales redondos es mi queridísima Gillian Flynn y creo que Perdida para mí es uno de los mejores thrillers que he leído en mi vida. Creo que tiene un final absolutísimamente redondo, creo que tiene un desarrollo absolutamente redondo. No se le puede poner ninguna pega a esta novela, porque para mí es absolutamente perfecta y tiene un final genial. Y otra novela suya que tiene un final maravillosísimo y glorioso y yo creo que es hasta mejor que el final de Perdida es Heridas Abiertas. Heridas Abiertas tiene un final genialísimo, maravilloso. Es que todo el libro es genial, pero el final es tan retorcido y tan interesante que es que te deja con la boca abierta. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!